Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak, en el que de nuevo estamos Kei desde Puerto de Segundo, hola, Carlitos desde Villarreal y no una sino dos invitadas ilustres, una señora Carmen Adel, hola Carmen, hola, buenas, invitados de saludarte de nuevo y Inés Felipe, también otra vez tenemos a Inés Felipe, hola Inés. Hola, hola, muy bien, muy bien, aquí pasando una buena tarde con vosotros. Muy bien, estupendamente, pues esa es la idea, esa es la idea, tenemos un montón de temas porque a los que ya teníamos hay que sumar los que nos hemos encontrado, que es que cuando empezamos a llamar a Carmen la semana pasada para ver si se acordaba de que teníamos hoy el tema, a mí me empieza a enviar fotos casi todo en blanco. A ver, Carmen, antes de interrogar a Inés y de que hablemos del tema de la entrevista, cuéntanos, ¿qué has hecho? Nada, he ido a la península de la Antártida. Unos días. Y bueno, y súper, súper precioso, maravilloso y es que casi no lo puedo ni contar porque me tengo todavía que mirar fotos y arreglar y todo esto. salí en kayak dos días y nada más porque luego se hizo mal tiempo, bueno, se anuló y otro día ya estaba con el traje seco y me embarcaron otra vez. Pero ha sido precioso, los pingüinos, ballenas, de todo, de todo. Ese viaje que quería hacer de toda... Había ido al polo norte, a las islas de Svalbard. Había ido a Groenlandia y dije, tengo que ir al polo sur. Y entonces busqué gente que me quisiera acompañar y nadie quería y al final me fui sola. Muy bien. No te lo dije a ti porque no lo pensé. Estoy lisiado de todas formas, pero... Yo también, yo también. Tengo el supraspinoso de hace... Anda. Estamos igual, ya lo sé. Estamos igual, si yo estoy con la rehabilitación ahora del supraspinoso. Pero no sirve, yo te voy a decir que no sirve de nada. Yo me he hecho ondas de choque, me estoy dando... Que no voy mañana a la rehabilitación. Y al final, cuando no me duele, es cuando voy en kayak y me lo paso bien. Ya está. Bueno, a ver si llego al capítulo de voy en kayak y me lo paso bien y me deja de doler. Es que no puedo ni rascarme las costillas de la izquierda. Y para sacar el ticket del parking y todo, se me queda la mano enganchada, pero es que da igual. Sí, sí. Eso es una maldición, lo de coger... Encima que soy pequeño y que lo ponen lejos, lo de coger el ticket del parking y no meterlo. Esto parece que lo han hecho para los que tenemos en el supraspinoso este un poco perjudicado. Pero eso es ley de vida y hay... Mira, gente que no ha hecho deporte le pasa lo mismo y los que lo hemos hecho te dicen que es por hacer demasiado. O sea, que no... Hay que resignarse. Yo ahora que he estado allí no me he acordado de nada y ahora que vuelvo digo... Uy, tengo que ir en kayak mañana. Me duele todo. Por el frío, Carmen. Te tienes que poner hielo ahí en el supraspinoso. Es por el frío. Mira, me bañé en la Antártida y todo. Y es cuando no me duele nada, cuando me baño en frío. ¿Ves, Carlos? Es que tú y yo tenemos la manía del Mediterráneo. Estamos equivocadísimos. Bueno, vamos a poner... Ahora que hemos disfrutado un poco del viaje de Carmen, ¿vale? Que, por cierto, tuvimos un invitado hace poco, que no lo habrás oído porque estabas de viaje, que nos dijo en primicia que estaba... Sí, lo he oído al rey. Sí, porque me llevé todos los podcasts para oír en 24 horas de avión. Ole, ole, ole. Los bajé todos y dije, ahora me voy a poner al día. Queridos oyentes, esto lo podéis hacer cualquiera. Vais a hacer un viaje largo, os descargáis los episodios del podcast de Planeta Kayak, ¿vale? Os dejáis el todo por la radio, os dejáis el todo poderosos, el ser historia y descargáis los podcasts de Planeta Kayak. Y por el camino los vais oyendo tan tranquilamente y os ponéis al día. Muy bien hecho, Carmen. Gracias por la promoción. Me debes una pegatina. Te debo una pegatina. Te la envío en cuanto me envíes tu dirección postal por privado. Si no es que consigo ir a navegar antes por allí por tu zona, ¿vale? Pero... Y a ti también, Inés. Si me envías una dirección postal por privado, te envío pegatinas para ti y para tus compañeros del colegio. Bueno, en su día ya hablamos de este episodio cuando hablamos con Inés que se iba a Tokio, ¿vale? Y pensamos, bueno, conocemos a una mujer que empezó con el piragüismo hace mucho tiempo, también a pesar de algunas dificultades, ¿vale? Y conocemos a una muchacha que empezó hace 6 años y está en lo más alto ahora, en lo más alto en el sentido del nivel de competición al que se puede llegar. Y pensamos que sería una fantástica idea, ¿vale? Le preguntamos a ellas, pues, tener un programa con Inés, que está compitiendo ahora. Está on fire. Ha estado en Puente de Lima, en el Mundial de Maratón, trayendo un oro, ¿vale? Ha estado en Haifax, que entró a la décima a 10 segundos de la primera. Ha estado en el Europeo de Múnich, ¿vale? O sea, ha estado, aparte de otras que habrás estado haciendo, ¿verdad, Inés? ¿Has tenido un año intenso? La verdad que sí. Que ha habido... Que a partir de marzo es cuando empiezan todas las competiciones y el año es intenso hasta agosto. Y este año ha sido hasta septiembre que nos han incluido el Maratón de Ponte de Lima. Pero, vamos, que yo como... Ya me conoces yo encantada de estar en todas ellas. Muy bien. O sea, que ahora digamos que estamos en los cuarteles de invierno preparando la siguiente temporada, ¿correcto? Sí, sí. Empezamos en octubre y ahora, pues, preparando la temporada que empezará... Yo te digo que las competiciones empiezan a partir de marzo y es cuando ya empieza la fiesta, como que dice, ¿no? Empezamos ya una tras otra. Muy bien. Yo... La idea de juntaros a las dos en este programa, pues, era muy sencillo. O sea, Carmen lleva... Ha estado en la Federación Catalana, ha estado en la Federación Española, ha competido... Y tú llevas seis años, ¿vale? Que es mucho tiempo, pero es muy poco. Pensamos que sería bonito saber qué te podría contar Carmen en este, digamos, principio de tu vida como deportista, ¿vale? Y a lo mejor tiene también alguna pregunta que hacerte de algún tipo, del ámbito deportivo, de lo que sea. O sea, realmente nuestro guión llega hasta aquí. O sea, en este momento es cuando queremos juntar un poco los principios, o sea, la experiencia de Carmen con el momento que estás viviendo tú ahora, para ver si puede haber una sinergia ahí. ¿Tú qué crees, Carmen? Bueno, yo quería explicaros un poco los orígenes del Paracanoe desde que en el 2009 se inició la propuesta para que fuera Paralímpico y cómo también han ido pasando mujeres que se han ido quedando por el camino un poco y que luego le ha servido a ella para poder estar donde está. Pero que desde el 2008, 2009, que se intentó para promocionar todo esto, pues había que buscar atletas, había que buscar embarcaciones, tipo de embarcaciones, porque para que sea un deporte Paralímpico se necesita un mínimo de naciones y un mínimo de participantes. Y luego lo que pasa también es que para que sea Olímpico tiene que tener las mismas embarcaciones de kayak y canoa para que el deporte regularizado, ¿no? Que hay kayak y canoa. Entonces, se buscó la BA, que era la canoa, para las personas con discapacidad. Y así ya había kayak y canoa, ¿vale? Al principio, empezaron un grupo, íbamos buscando gente, incluso por la calle. Yo encontré a Sandra Caballé, sí, a Sandra Caballé, que iba con una bici adaptada, y le dije, ¿quieres hacer piragüismo? Y me dijo que sí, me la llevé a Venecia. Allí me ayudaron, compramos una BA, nosotros, no la federación, para que pudiera entrenar. Es una chica de Cambrils. Y bueno, los principios siempre los entrenadores no cobrábamos. Yo, aparte, nunca he cobrado de la federación, aunque te oí en el reportaje hablando con ellas que se cobraba poco. Yo todo lo he hecho voluntario, ¿vale? Y después, otra cosa, es que yo no he ido a Río tampoco, a las Olimpiadas. A pesar, yo lo dejé en el 2016 porque, al final, ¿quién fue a Río? Bueno, el presidente, el entrenador de Javier Reja, que era el que fue a las Olimpiadas en BA, y luego fue el presidente de la Federación Andaluza, que luego, esto daba votos, que luego fue presidente de la Española y luego ya se acabó, ¿entiendes? O sea que, bueno, un poco la situación mía también, explicarla, porque todo el mundo se cree que me han pagado viajes, es que van, yo he comprado una serie de cosas, pero que estoy encantada porque lo podía hacer y así era una manera de tirar adelante todo esto, ¿entiendes? Pero que nunca he cobrado de nada. Pero lo he hecho porque es mi profesión, porque me gusta y porque creo en esto, y siempre he creído, pues yo también he tenido una dificultad física, que en aquel tiempo no había paracanoe y que me ha ayudado a que la gente pudiera avanzar y con gusto y satisfacción. Y ahora que veo que ya hay una chica paraolímpica, pues me alegro un montón. Pero yo en el 2017 ya corté y dejé de hacerlo. Pero en el 2016, en el 2016, en el Campeonato del Mundo de Duisburg, había un equipo de cuatro mujeres. Cuatro mujeres que eran, ahora las he estado tomando, Elena del Mar Naveiro y Silvia Elvira, que estas, Silvia Elvira ya llevaba años, empezó, estaban clasificadas en KL3 y fueron al Campeonato del Mundo. Y luego, Jana Mestre y María Calvo en BAH. ¿Qué pasó? En BAH, en los Juegos Paralímpicos, este año no había mujeres. Entonces no pudieron ir. Y Elena Naveiro y Silvia Elvira estaban clasificadas en KL3, que las subieron de clasificación. El problema son las clasificaciones, no es problema. Se van ajustando. Cuanto más atletas hay, las clasificaciones se van subdividiendo. Eso pasa en todos los deportes. En todo esto, cada vez hay más clasificaciones. Aquí de momento tenemos tres para kayak y tres para canoa. KL1, KL2 y KL3 y VL1, VL2 y VL3. También, ¿qué pasa? Al haber más participantes, las clasificaciones médicas y de todo, se van ajustando. Entonces, por ejemplo, Javier Reja fue a Brasil como VL2 y ahora está como VL3. Él ganó el campeonato del mundo en VL2. Al pasarle a la clasificación superior, o sea, de menos grado, pierde capacidad. El problema de los Juegos Paralímpicos es que las clasificaciones, cuando estás en el borde de subir o bajar, ganas o pierdes mucho, ¿entiendes? Una cosa es estar en la VL2 en el límite de VL3 y entonces en el VL3 eres de los últimos. ¿Te refieres a que, igual que una persona veterano de competición regular puede elegir competir en senior y que de esa forma compite con gente más joven y quizá más capaz, en las clasificaciones de Paralímpicos sucede algo parecido? Claro, algo, algo, no sé, explícalo tú, a ver. Inés, ¿tú conoces esto que estaba comentando Carmen, el tema de las clasificaciones y de, para rellenar categoría, juntar o pasar de clasificación? No, 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 no es para rellenar categoría. Es según la discapacidad que tengas, como se van cerrando las discapacidades, se van haciendo más específicas, entonces no una persona pasa de VL2 a VL3. Vale. Y entonces, ¿aparecen más categorías? No, ahora de momento hay tres categorías, pero si va habiendo gente se van a ir ajustando la discapacidad y entonces se puede ampliar a otras, de momento hay estas tres. Pero se empezó que solo había, en la VA, que yo he intentado promocionar y que me gustaría que hubiera más chicas y más hombres y todo, en la VA, por ejemplo, empezó con una categoría, después dos, después tres. Ahora ya en esas tres ya embarca mucha gente, ¿vale? Pero si no había, teníamos que buscar participantes para hacer categorías y hacer el estudio médico y físico para poder hacer las clasificaciones. ¿Cuántas personas estáis en KL2, Inés, en el Centro de Alto Rendimiento? En el Centro de Alto Rendimiento, pues hasta entonces estaba yo y ahora ha aparecido una chica desde el año pasado, por ahí, de Mallorca y somos las únicas que estamos en Calero. ¿Cómo se llama la chica de Mallorca? Úrsula Puello. Vale. No, bueno, y ahora hay concentración, que antes no había concentraciones, eso, todo esto va a ir mejorando y esto es lo bueno que hay y ahora los entrenadores cobran, supongo, no lo sé, te lo digo así. ¿Y las concentraciones qué son? Las concentraciones, pues que yo normalmente estoy allí permanente, pero hay concentraciones en ciertas semanas en las que nos reunimos todos los deportistas que están fuera de la zona, por ejemplo, donde estoy yo, que allí estoy permanente y hacemos entrenos más específicos y todos juntos y eso en sí son concentraciones hacia los objetivos que tenemos. Yo veo ahora que la progresión y así se va a poder avanzar, pero yo explicaba un poco los comienzos, que no es que, bueno, y ojalá haya más concentraciones, pero yo hicimos, me parece, una y con el entrenador que, bueno, que lo hacía voluntario también, el organizar todo esto. Y veo que ha mejorado un montón y que ahora ya se apuesta para todo esto. Sí, ahora la verdad que tenemos bastante suerte y yo he llegado en un momento en el que, la verdad que sí, que me siento afortunada de todo el progreso que hay, porque, como dice Carmen, hasta entonces ni había tantos deportistas ni teníamos las facilidades que tenemos hoy. Como os comentaba antes, yo ahora puedo estar en Sevilla concentrada con el equipo nacional de forma permanente, ya no solo las concentraciones específicas y antes eso no era para los paracanoes, según tengo entendido, eso no estaba ni en la cabeza ni de los entrenadores, ni de los técnicos de la federación, ni de nadie. Entonces yo creo que se ha hecho un buen grupo de deportistas que se ha trabajado bastante y hemos podido dar ese avance en el que ahora mismo, pues la verdad, que podemos decir que estamos privilegiados en ese sentido, que nos estamos igualando a los convencionales en el sentido de que podemos estar concentrados, podemos llegar a los objetivos trabajándolo de una manera distinta, porque si no estaríamos cada uno en casa y peleándolo como pudiéramos, porque yo si no estuviera en Sevilla, la verdad que con mi club no tengo problema ninguno, al contrario, pero claro, yo no puedo tener un entrenador para mí y que haya otro para todo el resto del equipo del club y todo lo demás. Entonces yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante y por parte de los deportistas la verdad que lo agradecemos totalmente. Y además, por ejemplo, ya no es el entrenador, se necesitan medios, por ejemplo, para poner la embarcación en el agua. Exacto. Y para eso, yo me acuerdo con la Sandra, pues tener que pedir a uno que me ayudara a bajar la canoa, luego, bueno, para hacer el trasvase y todo eso, se necesita y lo que pasa es que hay que creer en esto. Y yo lo único que hice fue impulsar eso para que la gente creyera. Mira, desde un federativo, mira, una de las cosas que más me llamó la atención fue, cuando empezó Sandra, Sandra venía del equipo de esquí, ¿vale? Ella estaba en el equipo nacional de esquí y a ella le llamaba la atención en la integración y en la inclusión, lo que más le llamaba la atención es poder estar compitiendo con un saúl cabrioto, con el canoísta, con todo. Pero para mí lo que aprendieron más fueron los piragüistas normalizados, ver cómo llegaba uno, se desmontaba, dejaba la pierna, que al principio les daba, o sea, fue un, ahora, el problema ya, por lo menos en los últimos años pasaba, que es que ya se tenía casi que guardar un pontón para embarcarlos del paracanoe, porque si no, se mojaban las cosas que dejaban, los inventos allí del desmonte y tenían que tener cuidado. Digo, bueno, esto para esto, si los otros embarquen en otro sitio. Y una de las cosas que a mí más me gustó fue la inclusión desde el primer día con los deportistas normalizados. Sí, la verdad que a nivel, bueno, también a nivel de España y en internacional siempre hemos ido con los convencionales y la verdad que se agradece porque que estás en la misma competición, no nos separan porque se haba un desporte con discapacidad ni nada por el estilo. Esto pasa porque es una federación que es unipersonal, que es una federación de un único deporte. Entonces tiene que integrar el suyo. Y yo, una de las cosas que siempre me choca es que, ¿por qué los Juegos no van a las Olimpiadas y van a los Paralímpicos? Porque si se hace campeonatos regionales, nacionales, europeos e internacionales, todos integrados en la federación en el mismo horario. Y antes, por ejemplo, lo hacíamos dos días antes. Después ya, como veían como la competición y era muy bonita, ya ponían finales el sábado y luego ya el domingo. Porque es que tú dentro de la piragua no ves ninguna cosa distinta. Claro. Y entonces, y la competición, claro, cada vez está más igualada. Porque al principio a veces costaba hasta ponerlos en la marcación o alinearlos. Pero hoy en día no se nota nada. Y entonces es precioso ver la K1-200 final de hombres y la K1 de Paracanoe. Es una categoría más dentro de la federación de piragüismo. Es como damas, Paracanoe y kayak y canoa. Fíjate que yo estos días que ha pasado un acontecimiento deportivo también sin importancia en un país africano, ¿vale? De Oriente Medio, perdón. De Oriente Medio. De Oriente Medio. Es que me lío. Como el medio, el próximo ya está lejos. El medio más todavía y el lejano, ya ni te cuento. Entonces, para mí, digamos que de Grecia para allá todo es África, ¿vale? Entonces, estos muchachos, yo me estaba preguntando. Estamos viendo un mundial de señores que juegan a fútbol y nos están diciendo que tenemos una selección de señoras que juegan supermercados. Perdón por hablar de fútbol en el planeta Calle. Pero me estaba preguntando, ¿habrá habido un mundial de señoras jugando a fútbol? ¿Y habrá sido allí también? O sea, ya no es por meter el dedo en la llaga de decir, Catar, señoras, velo, perdón. No, no, la pregunta es... Te estás metiendo con gente chunga, ¿eh? Ha habido... Luego lo cortamos, Carlos, pero ahora lo cortamos. Ha habido un mundial de señoras y ¿por qué no? ¿Por qué no ha habido un mundial de señoras? Es un poco parecido a esto que estamos hablando de, particularmente en piragüismo, pues no hay una gran diferencia para el que lo está viendo entre el que se baja de la piragua y sale corriendo hacia donde sea, ¿vale? Y el que no puede salir corriendo. No hay una gran diferencia cuando lo ves en el agua, que era una de las cosas grandes que hablamos con Inés, que ella en la piragua no se veía diferente a nadie en ningún aspecto. Entonces, ¿por qué tenemos que marcar esa diferencia? O sea, ¿por qué no se puede hacer...? ¿Tú crees que hay alguna puerta a la que tocar para conseguir que esos Juegos Paralímpicos vayan al mismo tiempo? O mira, que alcancen la misma difusión que los Juegos Olímpicos, porque sabes que cuando hacen los Juegos Olímpicos acaban, hacen el festival de fuegos artificiales y toda la movida y dicen, y ahora vamos a hacer los Juegos Paralímpicos y si nos dejan fútbol los pondremos también en Teladeporte o en Dazón o en algún canal de estos tal. ¿Tú crees que es una cuestión de tocar alguna puerta o es una cuestión simplemente de intereses? No, yo creo que, bueno, hay dos comités, hay dos medios de financiación. Claro, ellas, por ejemplo, los del Paracanoa y ahora tienen el Comité Paralímpico que les ayuda con sus becas. Y el Comité Olímpico ayuda a los otros con sus becas. Pero yo siempre, bueno, soy idealista, siempre voy a contracorriente. No, pero yo, por ejemplo, entiendo que hay unos deportes que son específicos de Paralímpicos, como puede ser la boxia, como puede ser el... Hay deportes mucho más que no se juegan en otras federaciones, que son solamente Paralímpicos. Entonces, pues a lo mejor se tendría que los Paralímpicos hacerlos para esto y los demás integrasen sus federaciones. Pero, mira, una de las cosas que a mí más me sorprendió, yo hablo del pasado, es que, por ejemplo, los Juegos que hubo en Río, 2016, había tres pruebas solo en aquel momento, de BA y de kayak, ¿vale? Entonces, todos los árbitros y todo, que estuvieron en los Juegos Paralímpicos, luego pasa una semana de descanso, tienen que volver allí. Y se tiene que volver a montar todo el campo de regatas. Y se... todo, o sea, es... Yo hablo desde mis conocimientos, ¿eh? De sinergias, de sinergias, de que si ya has montado todo y tienes ahí todo el desarrollo, pues que aproveches. Claro, lo único que puede ser es que se queden un día más toda la gente que tiene allí o que participen, o que se alargue el campeonato de piragüismo, que es lo que pasa ahora en los mundiales, en los europeos y en todo. Es que normalmente empiezan los Paralímpicos dos días antes y el programa que antes era de tres días, ahora es de cinco. ¿Entiendes? Ya está. Pero, bueno, por eso yo también dije, ya, a mí me gusta empezar cosas y luego dejarlas. Y ya que vayan siguiendo, como he hecho con el kayak de mar y como he hecho con todo. No sé si podemos acabar todo lo que empezamos y no es un chiste fácil. O sea, a veces lo importante es que alguien empiece, ¿vale? Y que, bueno, que cree una corriente, pues que alguien se suba a esa corriente y siga. O sea, antes estaba pensando en la casualidad de que en 2016 tú te empiezas a distanciar un poco de toda la movida esta y es en 2016 cuando Inés ve pasar a aquellos por debajo del puente y le lleva a su amiga de la oreja a subirse a la piragua. O sea, realmente... Por eso no te conocíamos. Casi, casi coincidís. Pero mira, yo sigo teniendo contacto con mucha gente internacional y todo esto. Y ahora me gustaría ir a ver los Paralímpicos, ver toda la movida en Roma. Y estoy con una señora, con Katherine, Katy de Chile, no sé si sabes, que es KL1. Bueno, bueno, que hagan... Me suena, me suena. Y estuve con la madre y todo esto. Digo, vamos a ver si sacamos entradas y vamos a esto. O sea, yo sigo por mi cuenta y por mi esto para cuando se abran las... Para los Paralímpicos para ir por mi cuenta porque puedo ir. O sea, que me gusta la movida y si es Paralímpico porque me ha... He ido a otras Paralimpiadas pero no de piragüismo, ¿entiendes? O sea... Si puedes ir a la Antártida, puedes ir a donde te dé la pena. No, la última frontera no... O sea, hay otra última frontera después de la Antártida. Ya no lo sé, lo dejamos para otro programa, lo de la última frontera. Pero si esto es la Antártida, ya está allí con los pingüinos. Carlos, no te lo he dicho pero hoy me ha enviado un vídeo porque ha hecho una amiga allí en la Antártida de unas 16 toneladas que subía a saludar y hacía... Y se volvía a... Es que quiero preparar... Mira, allí no tenía comunicación. Que tú me escribías que vas a querer... Allí es que no había nada y cuando había... Y no he podido enviar nada ni hacer nada. Digo, pues, tengo ganas de sentarme porque... Porque esto, he estado en la Antártida. Luego me he quedado una semana con un pololo. ¿Sí, pololo? Un pololo, no sabes lo que es. Un pololo es la palabra novio en chileno. Es que me encanta. Pololo y polola. ¡Ole! Allí he estado con caballos, con corderos, he estado en el otro extremo. Y luego ya cuando voy a venir, se cancela el vuelo. Y he estado cinco días en el Hotel Sheraton esperando volver. Muy bien. Espero que te haya pagado el hotel, la compañía aérea. Sí, me ha pagado el hotel, la compañía aérea, pero he ido cuatro veces. Bueno, un desastre, pero no pasa nada. Ya tengo tres temas para escribir y más después. ¿En Santiago de Chile fue donde te dejaron enterrada? Sí, en Santiago de Chile, allí el vuelo de Level con Iberia se cerró y los trescientos y pico pasajeros, pues todos en distintos hoteles y tal. Y a esperar a que te llamen para embarcar y he estado cinco días. Iberia, Iberia. Aquí un cartel de Iberia quedaría. Lo tendríamos todo en programa, lo tendríamos todo en programa. Mira la resolución que tiene Carlos. Es que no puede ser, le hace falta medios. Mira. Un cartel aquí, ¿cómo quedaría? Con los colores muy parecidos a los del logo de... Podemos cambiar los del logo de Planeta Calla para que sean parecidos. Los de Iberia son rojos y amarillos, ¿verdad? Yo creo que son rojos y naranjas. Rojos y naranjas. Naranjas. Bueno, yo lo he pensado, ¿eh? Quería ir a la San Silvestre con Carlos, digo, así lo veo y me dice qué preguntas y tal. Dije, no sé si podré ir porque todavía estaba, pero no, no, lo del vuelo no sabía que se iba a cancelar. Dije, no, nada por si estaba cansada o así del vuelo, como llegaba. Y resulta que ni llegué ni nada. Ayer llegué. Estoy bien. Bueno, esto tampoco es agotador, ¿eh? Futuros de los Estados, esto tampoco es agotador. Está en el sofá de su casa y se lo está pasando bien. Inés también ha pasado dos veces por esto y tampoco es un drama. Ya. Bueno, yo, hay otra cosa que quería comentar y es que las noticias sobre, claro, lo que no se ve no se conoce, ¿eh? Las noticias sobre, igual que las noticias sobre el Mundial de Fútbol Femenino, ¿vale? Las noticias sobre el piragüismo tampoco salen en primera plana de los medios digitales que no gastan papel ni los otros. O sea, no he conseguido averiguar qué pasó en Múnich. Inés, he estado buscando noticias, buscando Inés Félix. Estuvo en Múnich, sí, estuvo en Múnich, pero no... ¿Qué pasó en Múnich? ¿Cómo quedaste? Porque teníamos interés también de saberlo. No sé, la verdad que el que no fuera tanto, no haya tantas noticias, no lo sé, si fue porque fueron como unos especies, no juegos europeos, pero multijuegos en realidad y estaba como considerado europeo en realidad, pero no lo sé, no sé por qué no ha habido tanta difusión y mi participación fue igual que en Halifax, quedé en octava posición. La diferencia fue que en Halifax sí hubo más participación y tuve hit y semifinal y en Múnich, al no haber tanta participación, tuve final directa. Pero la posición fue la misma, octava posición. Bueno, esto es una crítica constructiva a la federación, porque ni siquiera en la página de la Real Federación Española de Piragüismo he podido encontrar resultados. A ver, posiblemente sea yo torpe, ¿vale? Es muy probable que sea yo torpe. Pero es que cualquiera puede encontrar el resultado de cualquier partido de la tercera división de fútbol, perdonad que me compare como siempre con el fútbol, ¿no? Que vale, que el fútbol tiene 900.000 licencias en España, vale, de acuerdo, muy bien, el piragüismo tiene 15.000 nada más, ¿vale? Pero es difícil, entrando en la Real Federación Española de Piragüismo, es difícil ver los resultados. Fíjate que hay noticias que dicen, 11 palistas irían a Múnich, de tal, y luego dices, bueno, ¿y qué hicieron? ¿y qué hicieron? Y no aparece, no sé, o sea, es difícil encontrar, sí encontré lo de Ponte de Lima, ya te hemos dado la enhorabuena por el oro de Mundial de Maratón, ¿vale? Lo de Halifax, pero del de Múnich nada, hemos encontrado una noticia que dice que a Sudáfrica no fuiste porque no había, porque no te financiaban todavía, ¿vale? Que no, también otra cosa un poco deplorable, ¿no? Que, bueno, que no haya que las propias federaciones, pues, no ayuden a buscar. Yo sé que hace falta dinero para todo y que el dinero no sale debajo de las piedras, ¿vale? O por lo menos Carlos y yo hemos buscado y no había, ¿vale? Pero, pero, pero al final ya no es que la federación pida dinero, sino que te, que puede, o sea, la federación normalmente pueden buscar gente que sponsorice, pueden buscar empresas que busquen visibilidad en cosas que además están en auge. Bueno, vamos a volver a recordarlo, somos el segundo, el segundo deporte en el medallero solo a una medalla de la, de la vela. Somos el, 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 el éxito deportivo, si se mide por medallas, somos el, el segundo deporte, mayor éxito deportivo en, en España, el piragüismo. Y, y resulta triste no poder, dice, no, no hemos ganado porque, todas las cosas porque no hemos ido. Si no vas, claro, es, es difícil ganar o perder o, o participar. Bueno. Una cosa que le quería preguntar yo a, 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 sí, le quería preguntar es, este año en Halifax hubo, también, es que el piragüismo se está abriendo, el, hasta ahora el, 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 para canoes solo ha sido para personas con discapacidad física, pero se está abriendo a otras discapacidades, ¿no? Y, y, y vi unas, unas pruebas en casa por la, esta, que había chicos de, de, es que, en Canadá tienen mucha promoción los especial, especial olímpics. Y es, y es, y es, y el especial olímpics desde hace muchos años hacen kayak y son personas con discapacidad o síndrome de Down o deficiencia intelectual. Estas personas, yo los he visto hacer kayak y yo empecé también con ellos, con un grupo así, y, 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 y vi cómo les ayudaban a colocarse en el puesto de salida. ¿Cómo alguno llevaba su entrenador al lado? No sé si era porque era ciego o porque era, no sé, pero, ¿tú viste estas competiciones o no? ¿Y qué te pareció? Sé que ahora se están metiendo una exhibición de, de estas carreras, la verdad que sí, no es la primera vez que lo hay, en esta ocasión ha sido en Canadá, pero ya ha habido otras competiciones, no recuerdo bien si ha sido en Polonia o donde, pero la he visto en otras, en otras competiciones. Y, y bueno, la verdad que sí que está bien el que se vaya entrando en otro tipo de discapacidades, porque no, también tienen derecho a, a poder participar. De momento, aquí en España, se les ha abierto a ese tipo de discapacidad, que puedan estar integrados con nosotros, incluso. Y, y bueno, se está trabajando también en que se pueda hacer internacional. No sé el tiempo que se tardará, ni si se llegará alguna vez a, a que se pueda hacer internacional. Pero me parece bien que se trabaje para que, para que, para que se puedan integrar. Vale. Y otra cosa que me gustaría es que no todo sea competición. Porque, por ejemplo, sí, yo veo, yo vengo del mundo de la competición. Pero, por ejemplo, hay, hay discapacidades o hay esto que, que, que lo mejor es disfrutar de la piragua y ver cómo sonríen y ver. Y, entonces, para mí, el piraguismo es para todo el mundo. Y luego hay un, una élite que puede participar. Y esto, por ejemplo, es lo que en Canadá he visto y en estos de especial olímpicos era lo del Kennedy, que montó todo. Y allí, y yo he estado en especial olímpics en otros deportes y se hacía kayak. Y esto llevan años haciéndolo. Lo que pasa es que a nivel de competición así de paraolímpicos solo ha sido el kayak y la canoa para problemas físicos. Bueno, todo se andará. Si en otros sitios lo están haciendo, aquí, aquí no tenemos por qué con el tiempo, bueno. Pero el concepto de ellos no es tanto ganar, sino participar. Y que, y que puedan llegar a una meta. O sea, con el tiempo que sea, con lo que sea. Que esto también es bonito. La integración esta de, y esto es lo que deberían un poco los clubs y así, pues el, el fomentar todo esto. O sea, que, que uno es bueno para la competición y, y puede clasificarse. Pero hay mucha gente que no puede clasificarse, porque no hay clasificación hoy por hoy. En, en, a nivel de piraguismo, a nivel de especial olímpics sí que hay clasificación. Y otra cosa que a mí me gustaría es promocionar la BA, la canoa. Porque para mí fue un gran, un gran qué el conocerla. Nadie, y he ido a, voluntaria también, por mi cuenta, a Canadá y a Río, a campeonatos del mundo, a aprender de este deporte. Y a mí lo que más me gusta es que ahora aquí en España es la OC6, la Utriger. Y allí ponen gente, tienes que tener una suma de puntos y puedes navegar una persona ciega con una, con una discapacidad física, son seis personas y tres. O sea, la suma de puntos tiene que llegar a un total y pueden participar distintas personas, distintas, con distintas capacidades. Y esto es, y ahora aquí en España lo que se hace es mucho con el DragonBot. El DragonBot, pero no ha cogido el concepto este. O sea, ahora aquí somos muy, que también hice yo en DragonBot en su tiempo. Tenemos que encontrar a quien entrevistar para hablar de DragonBot. Yo he estado haciendo DragonBot. Es también. Rehabilitación y rehabilitación que Carlos también ha estado haciendo. Se liga mucho, se liga mucho. Sí, efectivamente. ¿De cuánto era el Dragon que lleváis vosotros? Uf, yo me parece que, no sé si eran 12 o 14. Diez Tambor y Timonel. el que tenemos en Puerto Siles perdón, el club nártico en Perenguer, que ya se compró uno, primero nos dejaron el de Iberdrola, que lo prestaba la federación para hacer afición y luego ya compramos uno, que pesaba la mitad y era de 10 tambor y timonel y normalmente se ha enfocado hacia señoras aunque no se ha limitado un cáncer de pecho un cáncer se quería orientar hacia eso, no les he preguntado no sé si los italianos tenían todo un grupo de Forza Rosa la idea era poder ofrecer ese deporte a ese colectivo de personas con cáncer, se está dando forma lo que pasa es que primero se está intentando conseguir que haya que ya lo hay que ya lo hay un equipo de personas que puedan ocupar todos los bancos ¿vale? y ya estamos yo creo que están llegando ya el equipo de aquí está llegando al punto en el que en el que algún algún día pueda tocar el tambor ¿vale? que de momento sí porque hay un tambor y hay un puesto entonces de momento todas paguean Pepe y yo hemos ido algún día a pues a hacer bulto ¿vale? porque bueno con un par más esto va un poco más alegre y hacemos un par un poco de un poco más de afición ¿vale? y bueno yo no dudo que llegar al momento en que en que muchos clubs tengan un dragon boat en el que en el que también es una buena idea que se puede integrar personas que tengan algún alguna limitación pues oye entre 10 personas y que al final lo realmente importante es es divertirse es poder hacer una actividad física en grupo poder divertirse poder hacer el cuarto tiempo del rugby ¿vale? todas esas cosas porque de nuevo aquí nos encontramos si transportar un kayak en una vaca el otro día me contaba Pepe cuando partió un K2 al cruzar el Ebro con el con el con el K2 en la vaca del coche si transportar un kayak es complicado incluso legalmente es complicado por las dimensiones claro uno para seis personas Carmen uff debe ser o sea solo el transporte solo el transporte ya vale un dineral o sea es una idea fantástica es una idea fantástica de hecho hay muchas ideas fantásticas que hasta que no las ve alguien que encuentre una forma de financiarlas se quedan en el en el tintero yo las los OC6 los he visto partidos tengo fotos de todo que van la mitad y luego ya ponen las amas y caben en una furgoneta en un coche pero o sea es cuestión de o sea que son son desmontables quieres decir sí sí ya te enviaré una foto vale no obstante si si crees que podemos hablar con alguien someternos a nuestro interrogatorio que sea un experto en esto del OC6 y todas sus y toda su parafernalia ya sabes que el planeta Kaya que está dispuesto para hablar de estas cosas para dar voz para no yo digo la OC6 para promocionar la VA también es un paso para ir integrando gente que luego vaya porque si no la VA se va quedando la canoa ha pasado también en el deporte regular siempre la canoa se quedaba atrás ahora por ejemplo ya hay femenino masculino y femenino aquí se ha pasado directamente en para canoa a las dos tanto hombres como mujeres las mujeres siempre ha costado mucho más por eso en Brasil no fueron o no no fueron solo fue y ahora pues ir avanzando las mujeres cuesta más sacarlas para todo bueno pero cuando las sacas ya no entran bueno yo creo que desde hoy Carlos nosotros vamos a considerar a Inés como el relevo de Carmen ¿vale? la punta de lanza del piragüe porque yo ya ese tema lo tengo ya un poco voy siguiendo pero claro se van a la Antártida y luego el deporte ya es menos importante porque ahora está en Antártida está en Groenlandia está en Tailandia está en Inés que también puede seguir la estela por ahí que es decir cuando 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 empiezas a aflojar con la competición aparte de de otras cosas Carmen ha visitado medio mundo en en Piragua o sea si mi futuro es ese seguiré seguiré hasta que hasta que llegue el momento de tanto viaje aunque tampoco me quejo mucho la verdad que no bueno tengo más edad también y entonces me ha dado tiempo a hacer más cosas si llegarás o sea yo siempre mi objetivo ha sido ir cosas de Piragua y ya está y si no es por un sitio por otro por otro medio y disfrutando de de que todavía el supraespinoso me aguanta y que dure y que dure como nosotros Carlos cosas de Piragua o cosas de Piragua si no puede ser de Paleal pues del Palique del Palique Palique efectivamente os recordamos que Carmen tiene una página web que se llama de Mayor Quiero Ser Como Tú donde cuenta sus viajes sus movidas y sus y sus reflexiones que en el Felipe también tiene una página web pero que tienes que actualizarla porque he ido a ver el palmarés y falta un montón y falta un montón si uno no se da si uno no se da aire a sí mismo ¿quién se lo va a dar? tienes que coger de la oreja al informático que te lo hiciera o si te lo hiciste yo misma yo misma ahora he hecho yo misma tienes que coger de la oreja de la izquierda y con la derecha con el ratón palmarés estado en Munic Halifax ponte de ponte de Lima tal o alguien va a buscarte y no encuentra los éxitos y los éxitos hay que encontrarlos y hay que hay que airearlos es que no es actualizar las cosas a mí me pasa yo ahora hoy tengo que escribir la página tengo retrasado y no me acuerdo y es bueno tener siempre cosas que hacer y también es bueno y también es bueno ir haciéndolas sí os vamos a dar os damos las gracias a las dos por haber estado aquí hoy vale si me enviáis por el correo o por el por el whatsapp la dirección postal vais a tener pegatina vale yo os enviaré por correo postal la pegatina de Planeta Kayak y bueno pues yo no sé si ya no no sé cuando saldrá este episodio igual tendríamos que ir aprovechando Carlos para felicitar las fiestas y desear que sea un año de agua que supraspinoso remonte y podamos volver a palear bueno este episodio sí seguro que antes bueno sí bueno ya habrán pasado las navidades pero bueno seguro que no habrá entrado el año nuevo y bueno es un momento ideal con este episodio pues para felicitar a todos los oyentes a Inés a Carmen y a ti también quien te lo merece pues nada esta entrada en el próximo año 2023 bueno pues feliz año que sea un año de éxitos Inés y un año de viajes Carmen de disfrutar y los compas te quiero ver y medalla Inés vamos con ello gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio un abrazo feliz año chao adiós navega escucha participa pregunta para ser uno más en Planeta Kayak